imágenes, porque por ejemplo yo quiero hablar de algo de la educación de Cava para comparar por años si ya hay una imagen editada o la armo yo, ¿es posible? obviamente, respeto después que ese tamaño que me saca la imagen, la pongo en texto exactamente para poner el dato y tipo fuente si utilizan imágenes después no me roben haciendo la misma cantidad que uno que escribió las 5 páginas de Word si ustedes utilizan 6 imágenes y escriban 7 páginas, que se yo, busquen un algo comparativo no abusen de eso porque más de uno se le habrá ocurrido le meto 10 fotitos 10 filminas de las que ponían ¿se acuerdan del año pasado? y listo, chao no escribo nada vayan haciéndolo equivalente incluso estaría bueno si ponen y hablan de un tema en el que se pueden apoyar en una infografía perfecto suma totalmente suma si y si y bueno si la pueden hacer ustedes como recién me decía Iván mejor todavía si la pueden armar ustedes no todos conocen o saben utilizar el Word para poder insertar algún gráfico o alguna infografía hecha por uno ya sea en Excel o mismo ahí dentro de Word depende de cada uno yo decía también si no la opción de editar tu propia imagen y volcar la voz claro yo algo de Illustrator conozco entonces claro por eso digo no sé si el el resto no todo lo van a saber utilizar si lo hacen ustedes no les digo que van a sacarse mejor nota que el otro que la la guardó de un sitio web y la y la insertó en en el informe pero si les va a servir a ustedes porque cuando tengan que hacer para algún trabajo algo relacionado a lo profesional ustedes ya van a saber utilizarlo y el otro no se entiende entonces si lo pueden hacer ustedes mejor todavía para ustedes la nota no va a variar mucho si lo que importa es que el informe esté bien hecho bien realizado completo bien sobre todo por eso no sé si lo aclaré en el mail si no lo aclaro ahora por eso les dije cinco carillas como mínimo para que se puedan extender no solo en la introducción del tema sino también en la defensa de los argumentos que se sientan obligados a no sacárselo de encima porque ha pasado con algunos trabajos que han hecho en estas prácticas que tuvimos algunos o algunas para que también incluir a las chicas en estos ejemplos y no piensen que solamente son ustedes los que tiraron al vago han hecho por la comodidad de terminar lo rápido han dejado la defensa como a mitad de camino entonces acá se sienten obligados a extender el tema a extender la argumentación a extender la defensa del tema o sea ya sea o para completar y cumplir con la con la condición o para lo que es uno defender realmente no me importa lo van a tener que hacer espero que sea porque realmente tienen argumentos para defender y que no sea solo para completar pero porque eso va a determinar la calidad del trabajo ¿no? pero pero bueno la idea es que se puedan extender que puedan explicar tranquilamente que puedan dar con lujo de detalle el porqué de cada cosa y después llegar a una conclusión firme que realmente convenzan en este caso a mí o a cualquiera que pudiera leer ese ese informe ese artículo y realmente lo convenzan hoy vamos a ver lo que es la técnica de la argumentación ¿sí? como para completar el tema igual como les dije al principio de la de la cursada lenguaje el segundo el gran eje un 85% es opinión y los diferentes géneros que van apareciendo a raíz de la opinión ¿sí? pero y de qué maneras otros géneros periodísticos se ven influenciados por la opinión lo que vimos ¿no sé? Sí, Lila habló primero ¿tiene que ir con título el artículo de opinión? por supuesto imagínense como les puse que a ustedes los convocan de una revista para escribir sobre ese tema ¿sí? tienen que poner el título capaz no es tan necesaria la bajada se utiliza a veces en lo que son revistas para para ya guiar al lector y que no o sea que no se 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 si escribimos si escribimos de A12 el título va en 14 ¿no? Sí obviamente más grande o diferenciarlo es un mero detalle ese estético más que nada pero el tema de si tiene bajada o no lo pueden utilizar ustedes ¿se pueden guiar por alguna comprar alguna revista o bajar hoy en día que se está vendiendo mucho en lo digital alguna revista a la que se especialice en cierto tema y ver de qué manera lo desarrollan como para tener un ejemplo pero hay algunas que llevan bajada y algunas que no dependiendo del estilo que le quieran dar al texto eso no influye mucho lo importante es que haya una buena argumentación y como dije una buena conclusión que no se quede en mitad de camino que haya un argumento sólido que haya una buena conclusión y que se entienda el punto sobre todo así que ahí tienen un mes una más y en relación al examen habías puesto preguntas y respuestas ¿es escrito o oral? bueno ahí voy a explicar porque después estoy hablando con una compañera que yo no sabía de su existencia Florencia capaz que saben de quién habló que no puede cursar porque tiene un programa de radio no la conocía y ahí me di cuenta que capaz no fui tan claro en el tema del examen incluso creo que me comí la fecha ¿no? si no me equivoco no se comió la del parcial dijo la del examen pero dijo preguntas y respuestas punto nada más si si no como la del examen el examen parcial es lo mismo no la del trabajo no puso la fecha el trabajo práctico la dio el parcial puso preguntas y respuestas la fecha punto listo si el tema del parcial le explico porque la idea era que tenga que ver con la teoría pero pero siendo sinceros entre todos nosotros los que estamos acá y conociendo un poco lo que hacen los estudiantes en esta época y llegan no al copiarse pero si al tener la guía al tener la guía detrás para poder saber por dónde caminar más allá de ser honesto está la tentación entonces para a mí como siempre digo no me importaba que se copien en lo presencial menos me va a importar ahora los únicos perjudicados son los alumnos el alumno que se copia es el alumno que dentro de un año no va a saber de qué joraca son la diferencia entre un artículo y una columna de opinión pero para hacerlo más contemporáneo a estos tiempos de Zoom va a haber una pequeña pregunta relacionada a un tema y un pequeño ejercicio sobre ese tema ¿se entiende? cosa de que puedan hacer las dos cosas que no les roben mucho tiempo son 80 minutos porque tenemos una hora y media de clase y o sea tenemos una hora y media disponible a veces hacemos una hora y veinte a veces hacemos una hora y diez a veces hacemos una hora dependiendo los temas que tengamos para ver pero bueno obviamente en el examen tenemos que utilizar el máximo posible y entre ida y vuelta el año pasado calculé que una hora veinte era el tiempo que se tardaba en realizar el examen salvo que sea al final que ahí ya rinden y a otra cosa no hay otra materia después ni nada entonces se extendían pero en esto que es el examen una hora y veinte voy a tratar de no ser tan malo para que no pierdan mucho tiempo y darles cuatro ejercicios en donde haya una pregunta relacionada con la teoría y un pequeño ejercicio opinión y crítica serían los temas a leer o a entender es lo que vimos hasta el momento porque en el adjunto del mail había coherencia y cohesión y hicimos tres páginas y no lo habíamos visto el tema de la coherencia y la cohesión es un tema que vi hace dos clases con los chicos de primero y me pareció bueno que lo tengan por si lo quieren leer para entender porque a veces le corrijo que les pongo vieron le falta le falta cohesión al texto o no se entiende para que lo lean simplemente si tienen ganas supuse que se iba a entender por las dudas claro bien iban marcándolo así que eso es más que nada para que ustedes lo puedan leer y tener en cuenta algunas herramientas para poder realizar el texto porque no solo habla de qué es la coherencia y cuál es la cohesión sino que hay ejemplos de conectores hay ejemplos de todos para que ustedes puedan armar el texto y lo único que tengan que agregarse su propio contenido como que tienen todos ahí los pasitos para poder plasmar su idea correctamente así que me pareció que estaba bueno también mandárselos y que ustedes lo tengan ahí para leer esa teoría que vimos con los chicos de primero así que sí lo que es el examen va a ser todo de opinión y lo poco que vimos esto de que sea una burbuja una semana otra burbuja otra semana un poco nos caga porque es como que vimos la mitad de la materia por ahora o sea a esta altura en vida normal tendríamos que haber visto el doble pero bueno no puedo adelantarme más con una burbuja que con la otra porque si no quedan totalmente desfasados y la idea que sea un solo curso así que bueno lo que vemos con ustedes después lo veo la próxima semana y así estamos como si hoy fuera la cuarta clase ¿no? más o menos esta es la cuarta clase que nos vemos la tercera no mucho más y ya estamos en dos meses de clase entonces bueno eso es lo complicado de esto de lo virtual con el tema de la burbuja con los chicos de primero por ejemplo o tercero que los veo todas las semanas ya estamos mucho más avanzados pero bueno hay que adaptarse hay que adaptarse al menos hasta el segundo cuatrimestre quien te dice capaz podemos vernos las caras lo dudo acá entre nosotros pero no importa si los norteamericanos tiran la vacuna profe capaz que sí sí al Atlántico te la van a tirar ya que tienen el estado gratis todo los norteamericanos se ponen a vender las vacunas en cualquier kiosquito y acá no hay sí ojalá andá a pagársela si tenés los dólares pagársela yo te digo vendo la play o te vas a vacunar para allá profe que es gratis el avión te vas a vacunar allá te compras un laboratorio con lo que te sale irte a Miami claro con el tema dólar con la estadía está como 400 mil es el pasaje déjame joder bueno prefiero prefiero quedarme encerrado en mi casa bien vamos vamos a comenzar con la teoría de hoy mientras Racing despide al gran Pisi si hay alguno acá hincha de Racing me imagino que está emocionado en el homenaje que le habrán hecho a Juan Antonio eh ahí no usted no cree que va supuestamente se nombró a Mohamed que va a ser va a ser para atrás en vez de ir para adelante ¿cómo? ¿cómo? que supuestamente se rumoreaba que iba a agarrar la dirección técnica el turco Mohamed sí pero yo no sé qué qué cambio guau puede ser justo él y no sé la verdad que no sé Pixi igualmente no ha demostrado los últimos años de su carrera no ha sido bueno no es que agarró Racing y le fue mal a San Lorenzo le fue mal anteriormente le fue mal le fue bien en Chile que agarró el equipo de San Paoli nada más agarró la selección de San Paoli y le fue bien ahí y después bueno hay que ser realista también y ser bueno el Saloneso de Bausa lo da Arma Pixi ¿no? si me equivoco que se va cuando termina la fase de grupo de la Libertadores y después lo agarra Bausa para octavos si los para 10 metros adelante cambiaría bastante bueno ayer me tocó relatar Barcelona Boca era deportivo de defensa los dos el primer tiempo fue lo peor el primer tiempo el primer tiempo no le pasó que le dio sueño gana de dormir no no se iban todos esto era por YouTube arrancamos con un montón de gente viéndolo y se fueron todos al carajo porque era un bodrio total ya no sabíamos qué inventar con el pobre comentarista la gente en el chat decía disculpen pero me voy realmente malo pero bueno después tuvimos el gol del gran Garcés y por lo menos terminó con 1 a 0 bien vamos a meternos en la teoría ¿sí? dejamos de lado todas las las cosas extras lo que decía para completar un poco lo que vimos anteriormente con la opinión con los artículos con la crítica más que nada en la última clase y lo que tanto les digo y les rompo las bolas es el tema del argumento ¿sí? y vamos a ver lo que es el texto argumentativo ¿sí? y de qué manera tiene su estructura los diferentes tipos de argumentos que hay ¿sí? de qué manera se puede llegar a plasmar dentro del texto cómo encararlo de qué manera según lo que estemos hablando cuál es el argumento que más que más efecto puede surgir que está del otro lado ¿sí? y de qué manera podemos llegar a lograr ese convencimiento que buscamos en la gente que está del otro lado entonces cuando hablamos del texto argumentativo tenemos que hablar de un texto que tiene un objetivo principal que es sustentar la tesis que se formula cuando hablo de tesis me refiero a la idea que estamos formulando ¿sí? si yo quiero mostrarme a favor o en contra de las restricciones bueno el objetivo que tiene el texto argumentativo es sustentar por qué las restricciones son buenas o son malas si estoy en la otra vereda ¿sí? por supuesto se da mediante una exposición dentro de la coherencia con lógica ¿sí? y donde se tienen que destacar esto que decía que son las justificaciones y las razones que buscan convencer al que está del otro lado ¿vieron? esto es lo que decíamos en lo que es un artículo o una columna de opinión que el principal o sea la principal idea el objetivo era convencer al que está del otro lado ¿sí? argumentar básicamente es exponer razones con el propósito de demostrar o justificar la idea ¿sí? y lo que tiene la argumentación es que no suele darse en un estado puro digamos o sea no va solo la argumentación sino que lo que hay que hacer a la vez de argumentar es ir exponiendo diferentes ideas comparaciones intercambio de ideas sobre todo muchas veces hay algunos que cuando están muy convencidos de una idea que esto es lo que le decía la otra vez cuando ustedes no sé si lo dije acá o con la otra burbuja me parece que fue con la otra burbuja porque lo tengo más fresco en la mente cuando uno realiza este intercambio de ideas ¿sí? tiene que estar muy seguro de lo que de lo que está defendiendo ¿sí? de su argumento porque si vos salís al choque salís a a enfrentarte con otra persona o ustedes están haciendo por ejemplo un artículo de opinión y le quieren contestar a la nata que había criticado a las restricciones entonces si ustedes salen a responderle a la nata y tienen que estar muy seguros de las ideas que van a poner porque si salen al choque tienen que salir a ganar es como cuando hay la plata dividida si vos vas arriba sabiendo que te la van a peinar y no vayas porque te la peinan y se van delanteros solo entonces si uno sale al choque a confrontarse con las ideas tiene que estar seguro de su argumento ¿sí? así que eso también es una manera de argumentar y es una manera de las más sólidas porque yo puedo intentar persuadir puedo intentar convencer desde los datos estadísticos pero después están en lector a ver si dice bueno está bien tiene razón o no ahora cuando yo salgo a refutar el argumento de otro y demuestro que está equivocado o sea o es A o es B por lo general puede ser que los dos estemos equivocados pero para el lector leer que A está mal va a decir ah entonces B está bien ¿sí? hoy en día estamos en un termismo extremo en donde te pueden estar poniendo un dato en la cara totalmente duro que vas a seguir defendiendo al que piensa como vos porque estamos en un momento de termo total en el país ¿sí? a nivel social no sé ustedes no hablo por señalar algunos sino que hablo en el general de la gente en el promedio de la gente que defiende a muerte su idea y yo digo que hoy en día el país está como todo es fútbol o sea está todo todo tribuna todo tribuneo todo tribuna todo chicana como si fuera el viejo el clásico ¿qué peor? ¿descender o perder una final? bueno así pero en versión política y así está el país como está ¿no? pero estamos en ese momento entonces hoy en día hay mucho de este debate de este confrontamiento de ideas porque todos quieren tener razón todos quieren tener razón entonces se da esta cosa pero bueno como les dije cuando empezamos a ver allá hace tres clases lo que era el artículo de opinión ustedes siempre traten de ir con la verdad si ustedes mientras están realizando por ejemplo ahora que tienen el trabajo y ustedes se dan cuenta de que están defendiendo una idea que no tiene sentido que ustedes pensaban porque puede pasar eso uno está arranca con una idea yo voy a hablar sobre las restricciones que están bien o que están mal yo pongo siempre el mismo ejemplo y durante están haciendo el informe van por la página 4 y dicen che pará que boludo esto no era así está mal y que van a hacer lo van a terminar o van a cambiar depende de cada uno lo que yo le digo que lo cambia si a eso me refiero hay que terminar cambiaste tu punto de vista totalmente y criticás en base a eso haces la página que te falta en base a eso acá Iván y buscó la simple no cambió de idea pero tampoco cambió el texto está bien claro pero si la querés zafar haces esa si no vuelve a hacerlo todo de nuevo panqueque number one el tipo que no sabía que defendía no si ustedes están y tienen una postura o el ejemplo del trabajo pero con la vida con la vida profesional del periodismo si ustedes quieren trabajar de esto no importa lo que ustedes piensen no importa lo que realmente sienten que es así porque hay que ser sincero y más que nada en este tipo de género del periodismo hay que ser sincero y cuando uno se equivoca saber reconocer que está equivocado hay maneras y maneras uno puede ser elegante en la salida por ejemplo en un debate porque a ver nosotros acá el lenguaje lo llevamos mucho para el lado gráfico que es más que nada lo que trabajamos pero en realidad esto se puede llevar tranquilamente a la televisión o a la radiofonía por eso es lenguaje no es gráfica periodística entonces lo vemos más en gráfica porque es todo teoría y redactamos y no nos vamos a poner a hacer simulacros de radio o de televisión pero si ustedes están debatiendo en un programa de radio aunque sea un tema sonso en un fútbol línea de 4 línea de 5 y te dicen sí pero bueno River con línea de 5 perdió dos partidos de 15 y con línea de 4 perdió 7 de 10 y es o sea la estadística en ese caso es bastante certera no hay mucha vuelta el tema ahí profe es que tenés que meter 5 carillas no no pero no hablo del caso del trabajo no hablo del caso del trabajo ah ojo digo en la vida en la vida profesional ah sí sí ahí ahí estás con la estadística podés decir después podés tener tu opinión pero si la otra persona no tiene argumentos y te dice no ahí matás con la estadística hay maneras elegantes de salir decir sí es cierto bueno River ha cambiado porque hay una manera elegante de salir porque en realidad este dato es real River con línea de 5 tiene un alto porcentaje con línea de 4 lo ha perdido bastante este año pero ahí si vos debatís podés decir y bueno pero pasa que River con línea de 4 ganó la Libertadores 2018 todos los títulos pero profe si hay otros periodistas te van a discutir de cualquier tema seguro bueno no importa otros periodistas no importa lo que vos hagas claro pero tenés que hablar bien coherente de lo que estás hablando digamos sí 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 eso siempre eso siempre pero pero bueno hay maneras y maneras lo importante siempre darse cuenta y seguir con con el pensamiento de uno pero transmitiendo algo real y no caer en esto que estamos consumiendo día a día lo que les digo seguramente lo lleve a capaz que en vez de empezar a laburar en 5 años tarden 10 pero bueno están en la vocación de cada uno de de buscar y de saber qué es lo que quieren profesionalmente capaz que ni siquiera quieren trabajar en periodismo pero en caso de que lo hagan está en cada uno decidir qué hace ok bueno entonces el texto argumentativo lo que hace es apelar constantemente en este caso porque cuando uno quiere convencer al otro en la realidad que vivimos hoy lo que busca más que nada es mostrar lo que está mal y no lo que está bien de su idea sí que eso es un poco lo que se vive hoy en día uno para convencer no resalta lo positivo de su idea sino que resalta lo negativo de la otra idea vieron que es así cuando uno trata de convencer al otro no lo busca desde el lado bueno no lo busca desde si bueno si nosotros estaríamos sin restricciones podríamos crecería la economía crecería esto los casos tampoco subirían tanto porque en realidad uno está hablando en potencial vos no sabés si va a ser así ¿sí? por eso cuando cuando se arman los debates que te dicen oh sabes el Diego si jugara en esta época ¿qué argumento es ese? ¿qué sabe que haría el Diego jugando en esta época? capaz que ahora el Diego tendría un supermercado porque no le pintaba jugar al fútbol en los 2000 o se hacía gamer ¿qué sabe que haría el Diego en el 2021? siendo joven cuando te dicen traelo a Messi a la cancha o a Grimbo igual igual si comparamos si comparamos a Maradona que siempre uno lo tiene tan enajenado no creo que sea gamer ni en pedro no bueno pero porque más o menos es la personalidad de él pero vos tenés que pensar que en ese caso a lo que voy es que es un ejemplo sin sustento ¿sí? por eso siempre uno busca apelar porque el resto es todo potencial y es muy fácil de refutar yo cuando debato con amigos que son maradonianos que me dicen no sabés Maradona si lo agarra Messi y digo ¿y cuándo lo agarró? contame porque uno tenía 60 cuando falleció pobre tipo que tenía 60 años estaba destruido porque le hicieron mierda y claro Cecilia quizás recién a videos de YouTube se imaginan al Diego reaccionando en YouTube sería un estallo lo veo más haciendo eso que siendo gamer sería tremendo el Diego sabés la frase maradoniana que tela solo en el primer video claro ese sería bueno son ideas sin sustento por eso y es lo que le pasa a ustedes bueno no sé qué acaba de pasar levanté la cabeza se están peleando los de Racing con Sao Pablo pero es lo que sucede hoy en día en el periodismo ¿por qué a muchos no les gusta ver los programas de debate F90 no sé ni cómo se le llama hoy en día el de Tice Sport pero yo le sigo le sigo diciendo estudio fútbol porque es básicamente lo mismo pero con otro horario pero super fútbol super fútbol ¿por qué no les gusta al promedio del futbolero? porque al que le gusta la chicana el griterío lo mira yo tengo un amigo que me dice yo lo miro porque me cago de risa nada más a la hora de que se hablan de fútbol no lo toman en serio pero al futbolero al que le gusta el fútbol realmente y analizar no lo mira ¿por qué? porque son todas chicalas en potencial es todo todo argumentos que no tienen sustento en absolutamente nada ¿sí? por eso digo que el argumento de una columna de un artículo de todo el género de opinión tiene que ser apelativo ¿sí? porque uno se está basando en algo real en algo que sucede la única manera sería por ejemplo que ustedes me traigan el caso de no sé Mendoza en comparación con Buenos Aires o Córdoba en comparación con Buenos Aires mira, mira en Córdoba no se restringieron los bares y los casos disminuyeron igualmente ¿sí? lo que se cerró fueron los los medios de transporte y los casos ahí sí tenés un dato pero igualmente lo que estás haciendo sin darte cuenta es apelar a la otra decisión porque me estás diciendo esto sería mejor que esto por tal cosa ¿sí? estás comparando dos ideas entonces siempre siempre un argumento bien defendido busca apelar lo que sucede ¿ok? entonces en el caso de que sea un artículo de opinión de eso que decías recién comparando provincias por ejemplo es una pregunta para ver cómo hacerlo el artículo ¿no? ¿podés poner según la fuente o no sé el diario o tanto los casos en Córdoba como decías recién disminuyeron con bares abiertos y en Buenos Aires no? ¿tenés que traer una fuente con esa información o simplemente con que lo indique con las palabras está bien? y siempre citar la fuente es algo que te da veracidad a vos ¿sí? es algo que veíamos en la primer clase que vimos opinión no sé si recuerdan pero lo van a tener en o sí sí lo vimos o la clase pasada fue que lo vimos con ustedes ¿no? que fue que lo vimos cuando uno cita la fuente lo que está haciendo en ese caso es no quiero decir tirarle el barro a otro pero sí está diciendo que si es una si es una fuente confiable ¿no? Lila porque si vos me decís eh Julio de Córdoba sostiene esto no tiene ningún tipo de fundamento porque Julio no es nadie ahora si vos me decís el Ministerio de Salud de Córdoba publicó estos números vos ya tenés una fuente científica que realizó un estudio sobre eso entonces te estás basando en un dato científico en algo que tranquilamente puede ser chequeable y que te da la razón en ese punto así que sí o sea te da te da más veracidad a lo que vos sostenés ¿sí? bancar en esos datos consulta si yo me quiero basar en presupuestos anuales por ejemplo de educación porque de ahí la fuente sería un artículo periodístico de otro diario o una imagen sacada de algún partido o algo así porque no no sé si hay del Ministerio de Educación una foto que me ayude ¿la puedo sacar de este artículo y lo cito? sí, sí lo que pueden poner por ejemplo que ahí Lila también me pregunta lo mismo en el chat que si citan adjuntan el artículo con el link en la fuente lo que pueden hacer porque en este caso sería una imagínense un artículo que puede salir publicado ¿sí? y o sea publicado en un medio no es que van a poner la bibliografía al final y ahí ponen el link lo que pueden poner por ejemplo es como bien destacó el científico Federico Cañete en su publicación en el diario Córdoba y le ponés entre comillas el título o sea citar bien de dónde es como para darle el crédito a dónde lo sacaste ¿sí? en ese caso se puede hacer de esa manera sin poner el link con la fuente de información ¿sí? citar el nombre del artículo en qué medio salió y quién lo redactó y después ustedes ponen fecha y eso hace falta o no es necesario ¿cómo? fecha del artículo publicado hace falta no, no porque hoy en día si a la gente si a alguien le interesa buscar ese artículo lo busca en internet y aparece no ya no es necesario ¿profe le hago una consulta? sí con respecto al artículo de opinión ¿se puede dividir por temas el artículo? en este caso si quiero hablar por ejemplo de un mandato digamos de un presidente ¿puedo ir dividiendo los temas? la parte económica la parte social no sé si quedaría bien poniéndolo tipo título ¿no? porque acá lo que estamos haciendo es un artículo de opinión y no una tesis en donde vos dividís el temario lo que sí podés hacer es dividir los temas por párrafo si vos lo vas conectando de manera correcta en la que al fin y al cabo todo el texto tenga una coherencia y todo tenga sentido porque vos lo que es la coherencia es la unión de diferentes párrafos con información propia cada uno que forman un solo sentido o sea la coherencia en lo macro tu idea es que las restricciones están bien bueno vas a ir publicando diferente información pero todo acompaña todo son caminos que te llevan a que las restricciones están bien entonces lo que vos podés hacer es ponerte las pilas con la redacción y darle a todo como un lindo o sea con conectores con toda la historia y que se entienda y si en cada párrafo vas haciendo los diferentes aspectos por ejemplo estás hablando de una cosa y abajo comenzás por otro lado otro dato que demuestra que las restricciones son certeras es y así vas enganchando todo para que no quede fuera bien se está terminando el tiempo mando el link nuevo se vuelven a conectar y seguimos vale